¿Qué es la situación del mercado en los Países Bajos? ¿Qué es la situación del mercado en los Países Bajos? ¿Qué es la situación del mercado en los Países Bajos? ¿Qué es la situación del mercado en los Países Bajos? ¿Qué es la situación del mercado en los Países Bajos? ¿Qué es la situación del mercado en los Países Bajos? ¿Qué es la situación del mercado en los Países Bajos? ¿Qué es la situación del mercado en los Países Bajos? ¿Qué es la situación del mercado en los Países Bajos? ¿Qué es la situación del mercado en los Países Bajos? ¿Qué es la situación del mercado en los Países Bajos? ¿Qué es la situación del mercado en los Países Bajos? Los Países Bajos se han convertido en un verdadero hub de comercio para los productos orgánicos. Este país se posiciona como centro de comercio de orgánicos, alcanzando cifras en este rubro de 1.5 billones de dólares, para la última estadística que tenemos del año 2018, que se traduce en euros en 1.2 billones de euros. Todo lo que recibe Holanda y produce Holanda en productos orgánicos, el 80%, es muy importante esta información, 80% de la exportación de Países Bajos de productos orgánicos va a Alemania. El resto se divide entre el resto de Europa y consumo local. En los últimos cinco años, el mercado orgánico aquí en los Países Bajos ha crecido alrededor del 10% anual, mientras el mercado total de los alimentos creció 3%. Entonces, vemos que comparativamente hablando, Países Bajos tiene mucho más, está creciendo mucho más el mercado orgánico que la media de los alimentos en general. Entonces, sumado a que en Países Bajos tenemos una población con alta educación y con un estándar de vida más alto y con ingresos mejores, entonces, ese es un mercado muy interesante para los orgánicos. ¿Cuál es el perfil del consumidor? ¿Quién compra y quién compra orgánico? Entonces, nosotros hemos identificado dos tipos de consumidores de orgánicos aquí en los Países Bajos. El primero es ese pequeño grupo de consumidores leales que vienen consumiendo orgánicos por décadas. Digo décadas porque siempre ha existido, solamente que en los últimos años hay un push mucho más fuerte, ¿no? Y más conciencia. Este pequeño grupo tiende a comprar principalmente en tiendas especializadas y mercados orgánicos. Tienen consumir alimentos no procesados, es decir, frutas secas, carnes, pero lo más magro posible, quesos. Y de igual forma, estas personas que se caracterizan por consumir alimentos producidos de forma amigable con el medio ambiente, es decir, eco-friendly. Y bajo parámetros de protección animal, el factor precio no es muy relevante en su decisión de compra. Es decir, ellos compran orgánico porque es una forma de vivir, entonces, puede ser un poco más caro que el producto no orgánico, pero no importa. Mientras que cumplen sus estándares, ellos lo compran. Según cifras, este grupo compone el 30% de las compras orgánicas totales de Países Bajos. Entonces, es bastante interesante. El segundo grupo que tenemos es más amplio y más diverso, compuesto por compradores con alto poder adquisitivo. Millenials, consumidores con especial interés en modos de vida saludable. Son muchos de estos que quizás la gente, muchos de los que están en la televisión, por ejemplo, ¿no? O puede ser los que siguen los Millenials o los que están en el Instagram porque tal influencer está hablando, entonces ellos también siguen. Entonces, es un grupo muy grande, pero que tiene alto poder adquisitivo y quieren orgánico, porque está de moda también, ¿no? Los factores que llevan a estos consumidores a adquirir sus orgánicos son sabor, obviamente es importante, la calidad. Tiene que tener un empaque muy atractivo, ¿no? Porque la vista es importante, obviamente el bienestar y cuidado animal y, por supuesto, los juegos de producción limpios. Adquieren, este consumidor, ¿dónde adquiere sus productos? Pues principalmente en supermercados grandes o tiendas online. Entonces, vamos viendo también, eso es otra vez paréntesis, que con todo esto que nos está pasando de esta pandemia tan terrible, es que el consumidor neerlandés está siguiendo mucho lo que es compra online. Como hay pánico, pero no hay lockdown y tampoco tenemos cuarentena obligatoria. Podemos salir a la calle, pero nadie quiere salir. Entonces, todo el mundo prefiere hacer compras online, ¿no? Y este producto orgánico también no es online, porque es como que más puro, más exclusivo. Entonces, online va bastante bien. A ver, acá tenemos un poquito, ¿cuál es la participación del mercado orgánico en los Países Bajos por categoría de producto? El orgánico son varios, ¿no? Entonces, acá tenemos la participación, este market share, tenemos el 25% es en carne. Después sigue el café, que tenemos nosotros muchísimo café orgánico, ¿eh? Orgánico también. Después tenemos los no frescos, no perecibles y otros alimentos. Y aquí puede ser, por ejemplo, las hierbas, puede ser, por ejemplo, las conservas, puede ser, por ejemplo, los congelados, puede ser también aquí el aceite de oliva orgánico, ¿no? Después tenemos, en el otro 11%, tenemos a las patatas, las frutas y vegetales, que también para nosotros frutas y vegetales es importante. Después, en un 9%, tenemos todo lo que son los lácteos, los yogures, los fresos madros, biológicos, orgánicos. Después tenemos también pescados, los productos hidrobiológicos. En menor medida tenemos los panes, todos los productos de panificación, los productos con arena y la pastelería. Y después tenemos una menor medida, los, todo lo que son las bebidas, que pueden ser jugos orgánicos, hasta vinos orgánicos. En Perú ahora producimos algunos vinos orgánicos y en mucho menor escala los huevos orgánicos. ¿Cuáles son los canales de venta para estos productos? Los retailers, que son los supermercados, son quienes generan más de la mitad de las ventas de orgánicos en este país. El segundo canal más importante para este segmento son las tiendas de especialidad. Porque acá tenemos supermercados gigantes y después tenemos tiendas especiales de solamente orgánico, obviamente con un precio superior, ¿no? Que se paga un poco más. Las demás ventas se distribuyen por los canales de servicios de alimentos, tiendas online y plazas de mercado, los mercadillos, los mercados abiertos. Bueno, ¿cuáles son las tendencias del mercado ahora? Generaciones, tenemos hoy en día generaciones cada vez más interesadas por modos de vida y alimentación saludable. Aquí, ojo, porque el tema orgánico y los productos peruanos tienen un potencial acá. La base de proteínas vegetales, entonces están tratando de menos carne también, ¿no? Consumo de alimentos de producción sostenible, ética y trazable. Entonces, todo el alimento que yo me digiero, entra a mi organismo, tiene que ser puro, tiene que ser yo. Entonces, a lo que voy es que hoy en día el consumidor está tratando de también vivir en un ambiente sostenible, igual como se hace con las prendas de vestir, pero también todo lo que él consume, tiene que estar con esta misma filosofía, sostenible, ética, trazable. Entonces, toda la cadena es importante. Por eso los productos orgánicos están bastante bien, es muy interesante en este mercado. Hay un alto interés por alimentos que son mínimamente procesados. Es decir, si voy a escoger una galleta, no sé, una galleta con alta, alta, el porcentaje de grasas saturadas, prefiero una galleta que sea un poco más integral, con avena, con grasa, etcétera, ¿no? O sea, procesada, pero menos, ¿no? Consumo de alimentos libres de pesticidas, obviamente, y de acuerdo al CBI, que es holandés, el 70% de la población europea considera que los productos orgánicos son más seguros para el consumo. Imagínense esto, que hoy en día con mayor razón, porque ahora todo lo que consumimos tiene que ser lo más puro posible, porque imagínense cómo estamos viviendo en este mundo hoy en día. Entonces, no queremos que nada nos contamine, ya estamos tan contaminados, que piensa el consumidor que lo que yo ingiero tiene que ser lo más puro posible, lo más saludable, lo que me haga bien. Eso es lo que tenemos con los orgánicos. ¿Cuáles son las oportunidades que hemos identificado nosotros? Tiene en crecimiento el interés por los frescos orgánicos. La demanda por arándanos, bananos orgánicos, fresas, manzanas, entre otras, es muy alta. Entonces, todo lo que es fresco, orgánico, frutas. De igual forma, la demanda por los granos está en crecimiento. Sin embargo, la producción de estos también ha estado creciendo en los Países Bajos. Sabiendo cómo es esta tendencia también, como ustedes lo han visto, se busca autenticidad del producto. Vale decir que, ¿cuál es más auténtico? Una quinoa orgánica peruana o una quinoa de un suelo que no es el tradicional, el que ha sido procesado o tratado para que pueda producir quinoa en Países Bajos. Obviamente, el consumidor, que es un consumidor con un perfil de educación muy alta, va a preferir la quinoa original auténtica, ¿no? De Perú. La quinoa producida acá. Entre las oportunidades identificadas, hemos identificado que el consumidor está buscando nuevos sabores y ingredientes saludables que satisfagan el interés en alimentos auténticos, saludables y nutritivos. En conveniencia, hay preferencia en el mercado por comidas preparadas, ready to eat, snacks saludables, es decir, esas barritas, por ejemplo, de quinoa, ¿no? Y puntos de venta, hay muchos puntos de venta de alimentos saludables en la categoría de orgánicos para llevar. Entonces, hay puntos de venta donde puedo llevar hasta el café orgánico para llevar, por ejemplo, un bizcochito orgánico para llevar o unas manzanas. Acá se ve mucho también en las tiendas que hay manzanas, hay frutas, hay arándanos listos para llevar, ¿no? Entonces, la gente está muy consciente con cómo se alimenta. Existen en este país incentivos por parte del gobierno para la disminución del consumo de carne. Y esto es una oportunidad para nuestros productos orgánicos. Ejemplo, tenemos la Semana Nacional sin carne, que ha sido hace dos semanas justamente. Y tenemos también los lunes sin carne, que se promueve siempre el consumo de vegetales, cereales, granos los lunes. Porque eso es muy interesante porque el gobierno promueve, incentiva, que su población coma menos de estos animales, ¿no? Entonces, hay también una ventana muy interesante para nosotros para promover en estas fechas específicas el consumo de nuestros productos orgánicos. Y obviamente son productos con valor agregado, también se ven, ¿no? O sea, los orgánicos, por ejemplo, puedo dar un ejemplo así, que sale, por ejemplo, el jengibre orgánico que exportamos nosotros, llega al puerto de Rotterdam, se reexporta a Alemania, Alemania hace caramelos de jengibre y Alemania después lo reexporta a Dinamarca, por ejemplo. Pero esto, o los caramelos de jengibre que son famosos, es, por ejemplo, un producto con valor agregado, ¿no? Pero al final, el origen es orgánico, ¿no? Puntos a tener en cuenta para estos productos. El llamar la atención del comprador, es decir, hacer que el comprador neerlandés se fije por un producto específico, es un proceso que toma tiempo. Necesita ver que el producto esté ahí, necesita mucha información. Es decir, ustedes que quieren meter sus productos acá o que ya tienen sus productos, es importante fidelizar al consumidor, darle mucha información. Hoy en día tenemos que aprovechar mucho, porque, vuelvo a repetir hasta el cansancio, que tenemos que aprovechar esta crisis tremenda que tenemos, pero de toda crisis, como dice Churchill, tiene que ser una oportunidad. Entonces, nosotros, con nuestros productos orgánicos, tenemos que decir, ya, protégete, protege tu salud, el jengibre, la cúrcuma, los arándanos, el café, todo es orgánico, es free, digamos, es bueno para tu salud, digámoslo así. Entonces, hay que dar información constante. Hay que dar también, es importante la trazabilidad del producto. Esto se ha convertido en un factor sumamente importante para el consumidor. Tiene que saber toda la cadena. Tiene que estar seguro que toda la cadena cumple con cada estándar. Y lo que siempre decimos, la historia detrás de cada producto, la historia detrás, el storytelling, lo que dice, es la clave para lograr la atención del cliente de este país. Los precios por los alimentos orgánicos tienden a ser siempre más altos. Por esto, el consumidor quiere tener todas las garantías, la autenticidad de su producto, por ende, los certificados son claves. A ver, esto de aquí es muy importante. Sabemos que la economía de todos los países está sufriendo mucho, muy golpeada la economía de todas las familias. Pero, como hemos hablado al inicio, el consumidor de este país, que compra orgánico, es un consumidor que investiga, que ha estudiado, que tiene alta capacidad adquisitiva. Y, además, la media también es más alta de los ingresos que podemos tener en América Latina, ¿no? O, inclusive, en Italia, en España. Aquí se gana, el suelo mínimo es mucho más alto. Entonces, el consumidor lo que quiere es información. Eso es muy importante. Y, para garantizar que toda la cadena sea como el consumidor lo quiere, tenemos los certificados que ya, bueno, ustedes lo conocen, pero igual lo vamos a mencionar un poquito. Esta hojita es clave. Bueno, ¿cuáles son algunas de las certificaciones que tenemos? La más importante, digamos, en temas orgánicos, es la certificación orgánica europea, que se basa en las normas de producción orgánica, ahí está el reglamento, creadas por la Comunidad Económica Europea. Este certificado es necesario para clientes que desean exportar su producción orgánica a Europa, incluso aunque tengan certificados para otros países. Así yo puedo tener certificados válidos para Estados Unidos, este es para Unión Europea. Para obtener este certificado hay que cumplir con muchas normas y ser certificado con una certificadora que cumple con la ISO 65 y que sea acreditada por un ente regulador europeo como es la RBA de Países Bajos. No sé Holanda, pero ahora se dice Países Bajos. Después tenemos este EU Ecolabel que ven ustedes ahí en la pantalla. Este es un etiquetado que garantiza que el producto, ya sea bien o servicio, es amigable con el medio ambiente y de buena calidad, ya que para tenerlo se debe cumplir con un conjunto de criterios medioambientales, este también es un sello de Europa. El etiquetado ecológico es de uso voluntario y opcional, o sea, no es como el primero que sí tiene que darse para poder entrar como orgánico a estos mercados. Y es respaldado por la regulación del Parlamento Europeo y el Consejo Europeo. Y es administrado por la Comisión Europea conjuntamente con organismos de los Estados miembros y otras entidades. Tenemos otras certificaciones también. Este certificado que ven ahí negro con blanco que dice ECO, este es muy para Países Bajos, también cuenta que Países Bajos también cuenta con una etiqueta propia para la agricultura ecológica. La etiqueta solo se aplica a los productos alimenticios y cuenta con dos variantes, una marca de calidad para restaurantes, una marca de calidad para puntos de venta. La etiqueta tiene como base la legislación europea y está gestionado por la base de marca de calidad ECO, una fundación que quiere dar a conocer los esfuerzos realizados por las empresas orgánicas en el campo de la sostenibilidad para los consumidores y clientes. El control de esta certificación lo realiza SCAL, un organismo de control interno. Después tenemos algo que también es interesante mencionar, aunque no es el certificado orgánico, pero lo menciono, que es el Global Gap y la norma mundial que asegura las buenas prácticas agrícolas. Es un conjunto de normas para garantizar unas buenas prácticas agrícolas nuevamente, establece normas que son voluntarias para la certificación de productos agrícolas y económicas. Responde a los consumidores con respecto a la inocuidad alimentaria y la trazabilidad, protección del bienestar animal, protección del medio ambiente, protección del trabajador, entre otros. Está compuesta por 16 normas, incluye inspecciones anuales y se sujeta a un ciclo de revisión de tres años. No es orgánica, pero me pareció interesante mencionar. Seguramente ustedes ya sabrán, muchos de ustedes, que ante la crisis actual que estamos viviendo, hoy la aparición del virus, Global Gap ha pospuesto sus auditorías e inspecciones. Ante esto, las certificaciones actuales serán extendidas por cuatro meses mientras se normaliza la situación, lo cual le da un apoyo al sector. ¿Cuáles son los eventos importantes que tenemos en términos de orgánicos en este mercado? Se le recomienda al exportador estar al tanto de las siguientes ferias comerciales. Bio Burst, que se realiza anualmente en el mes de enero, ya se llevó a cabo, es en la ciudad de Suola, que es una ciudad pequeñita, pero muy importante, en Países Bajos. Esta feria es un gran espacio para dar a conocer productos, innovaciones y tendencias al sector orgánico. Es una feria realmente bastante local, pero muy interesante para innovaciones. Entonces, si ustedes se interesa, se pueden siempre considerar esta feria, ¿no? Después les puedo mandar los links también. Tenemos otra feria que se llama Free from Functional and Health Ingredients, que se realiza en Amsterdam, en los Países Bajos, aquí. Este evento es una, esta feria, evento, es una oportunidad para conectarse con actores del sector orgánico, bio y funcionales. Y este año iba a realizarse en estos meses, en junio, pero hoy lo han propuesto para noviembre. Entonces, todas las ferias se están pateando para el segundo semestre, ¿no? Una de ellas es esta también. La BioFag, aunque no se realiza en Países Bajos, es una feria muy importante para este país. Bueno, y es la más importante realmente del mundo para los productos orgánicos y reúne a las más grandes empresas irlandesas de este sector. Por eso es un espacio ideal para matchmaking, para conocer. Bueno, también me pareció interesante compartir con ustedes un poquito qué es lo que piensan los europeos sobre los productos de alimentos orgánicos. Esta es una información del 2017, pero que todavía no lo han actualizado. El 79% piensa que se producen, estos alimentos orgánicos se producen con un uso muy restringido de pesticidas, fertilizantes o antibióticos. El 78% piensa que se producen utilizando mejores prácticas ambientales. El 76% dice que se respetan estándares más altos de bienestar animal. El 72% dice que son de la mejor calidad. Eso es muy interesante, ¿no? Y el 70% dice que son más seguros. Entonces, miren bien este cuadro, es importante. Pensemos ahorita en lo que estamos viviendo. Todos vamos a querer consumir alimentos más seguros, ¿no? Mejor calidad, pero miren, 70% más seguros. Entonces, yo creo que esto, si harían la encuesta ahora, podría este porcentaje no solo ser 70, quizás puede llegar a 82, 85%, ¿no? Porque la gente busca la seguridad en la alimentación. Este es Kiong. No tiene sello orgánico, pero aquí, si ustedes ven, tiene como ese sello, no sé cómo se llama, como un print, como una impresión que dice bio. Voy a tomar una foto y se lo voy a enseñar. Ahí dice bio. Para que vean. No es que compre mucho orgánico normal, pero en las casas normales, tenemos bio orgánico. Y tenemos acá, tenemos, se ve, ¿no? El certificado. Pues tenemos, o sea, es que esto se ve en todos los productos. Y esto es una marca blanca, realmente, ¿no? O sea, que es como decir un plazadea, ¿no? O, no sé, un guomo, un totus. Entonces, ¿qué más tenemos? Miren, hasta los tisús eco. O sea, todo está, este mercado, todo lo que yo había comprado pensando, ¿no? Organic té. Esto es un té. Entonces, como verán, aquí tenemos aceite de coco, orgánico y bio también. Todos tienen este certificado. Este es el que vale. Puedo seguir compartiendo, porque lo tengo bastante. Como una, este, leche de avena. Como verán ustedes, no era normal, tampoco tengo mucho, este, apán de buscar que sea orgánico, pero los productos están buscando eso, ¿no? Vladimir dice, ¿cómo va el movimiento para modificar las nuevas medidas orgánicas europeas en las que se plantea que las organizaciones de pequeños productores no pueden exportar de manera directa, sino más bien a través de comercializadores? Gracias, Vladimir, por esta pregunta. Lo hablamos esta mañana con Perú, con la dirección de oficinas comerciales. Efectivamente, hay un Green Deal ahora. Y, este, este Green Deal es como una nueva norma que va a entrar en vigencia a partir de enero del próximo año. Y, todavía, nosotros tenemos que, este, leer más la norma. Sé que en febrero hubo una posibilidad de consulta. Estamos trabajándolo con nuestra representación de unión en el Perú ante Unión Europea, es decir, en Bélgica, con la Embajada de Bélgica. Y, como yo había propuesto en la mañana, estamos trabajando en un siguiente webinar solamente para hablar sobre la nueva legislación. Así que, si me permite, podemos entrar en un nuevo webinar, si no lo agenda, para hablar sobre el nuevo reglamento que me parece que es muy amplio y que creo que conseguiré tener solamente una hora para hablar de eso. Ok. Hola, Mora. Gracias por los datos brindados y tu exposición. Mi consulta es, ¿las barras energéticas son de marca propia de Países Bajos? Bueno, muchas marcas energéticas, bueno, hay marcas propias de los grandes almacenes, por decir, Overtain, Jumbo, etcétera, pero también hay algunas barras energéticas que se producen acá, pero con insumos, por ejemplo, con nips de cacao, o con pinua, o con chía, que vienen de Perú y con productos orgánicos peruanos. Hola, Mora. ¿Cómo ves el mercado de los extractos secos atomizados de algunos superfoods como maca, quinoa? Son productos justamente que están ahora muy interesantes, sobre todo sería más para marca blanca, marca propia. Es muy difícil. Claro, en este mercado, acuérdense que hay que darle mucho, porque hay mucha espalda que hiciera para meter tu propia marca. Entonces, lo mejor es a través de la marca blanca, ¿no? Hay una feria muy interesante que se lleva a cabo en mayo, que lamentablemente también la han pospuesto para inicios de diciembre, que se llama PLMA, es el Private Label, marca privada, ¿no? Entonces, es muy interesante, es muy chiquita, pero muy atomizada, muy interesante. Obviamente, cuando ustedes tengan más preguntas, obviamente, mándenos las preguntas, nosotros las contestamos y les podemos ayudar. Una consulta, ¿cómo es el consumo de hierbas medicinales o filtrantes en el mercado? Hierbas medicinales. Hay tiendas especializadas de temas orgánicos, tipo herboristerías también. Es interesante, siempre vamos a ir por las marcas blancas. Esto también, o acá tenemos verde con jazmín y mandarinas. Los filtrantes también son muy interesantes, también los estaminados, tanto el café como todas las hierbas, como les mencioné, un cuadrito en mi presentación, café orgánico y tés, hierbas, mates, son muy interesantes. A ver, hola, Mora, gracias por la información. El consumo de frutas frescas en este mercado es así que frutas son las que más se comercializan. Ok, vamos a hablar en esta coyuntura actual que ha cambiado de marzo a hoy. Lo de febrero es una cosa, hoy ha cambiado todo. Entonces, las frutas frescas, si uno va hoy en día a los supermercados, lo que más hay disponible son las frutas frescas. Las frutas frescas tradicionales, vale decir, frutas frescas tradicionales, más no exóticas. Nosotros tenemos algunas frutas exóticas. Recuerden que el mango, la granadilla, son exóticas para este país. Pero, por ejemplo, tenemos muchas mandarinas, tenemos arándanos, tenemos mucho, pero es lo que más hay. Lo que menos está saliendo hoy en día por esta coyuntura, lo que más sale son todo lo congelado y todo lo enlatado. Pero, normalmente, en tiempos normales, todo lo que es fruta es muy consumido. Como les digo, el gobierno incentiva el día de todo lo que es día no carne. Entonces, vale decir, las frutas, frutas, hay un día de la fruta también, hay una semana de no carne. El tema de frutas, y acuérdense que Países Bajos reexporta muchísimo. Es comercial en sus venas, el holandés reexporta, comercializa. Entonces, este mercado es ideal. ¡Gracias! ¡Gracias!